Número 10. El cráneo de Rodope. El cráneo de Rodope fue descubierto por primera vez en Bulgaria en las montañas Rodope por un hombre anónimo de unos 30 años. Desde entonces se han convertido en uno de los descubrimientos más extraños jamás realizados. Esto se debe al simple hecho de que haya afirmaciones de que es evidencia física de vida extraterrestre. Otros lo llaman un engaño y dicen que es una completa tontería, pero es difícil de explicar, pero lo vamos a intentar. ¿Es real el cráneo? Sí y no. Hay un cráneo físico, que ha sido visto y sostenido por muchos arqueólogos y expertos en museos. De hecho, el director del Museo de Paleontología en Asenovgaard, Dmitry Kovacev, dijo que el cráneo no se parece a ningún homínido conocido por la ciencia. Tiene seis cavidades, que son como cuencas oculares que no coinciden con ningún otro ser vivo que conozcamos. Algunos dicen que el cráneo debe haber tenido seis ojos, mientras que otros sugieren que el sistema de órganos es desconocido. Otra característica extraña del cráneo es que no parece tener boca. No parece que se haya visto ningún tipo de ser vivo similar a este en el planeta en los últimos 30 millones de años. Pero si bien este cráneo existe físicamente, eso no significa que sea un artefacto alienígena real. Los expertos han encogido los hombros, asegurando que es un engaño y diciendo que el cráneo es probablemente solo un pedazo de esqueleto perteneciente a un mapache u otra criatura del bosque. Ha sido manipulado deliberadamente para que parezca un extraterrestre. Tampoco se han realizado estudios científicos para observar el ADN del cráneo, lo que hace que todo el descubrimiento sea sospechoso. ¿Qué piensas? ¿Es evidencia de vida extraterrestre o un engaño? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Insectos que comen plástico. Un nuevo descubrimiento impactante ha demostrado que los bichos, insectos espeluznantes, están evolucionando actualmente para consumir plástico. Si bien no estoy diciendo que el problema de la contaminación plástica esté resuelto, las cosas están mejorando. Tanto los microbios en el océano como los insectos en el suelo están desarrollando un gusto por el plástico desechado. Los investigadores observaron más de 200 millones de genes en muestras de ADN tomadas en el medio ambiente. Descubrieron que 30.000 enzimas, que son capaces de degradar 10 formas diferentes de plástico, aún más fascinantes que la cantidad y el tipo de enzimas se correlacionan directamente con la cantidad y el tipo de contaminación plástica en este lugar específico. En otras palabras, la naturaleza está comenzando a evolucionar en respuesta a la basura humana. Este fue un completo shock para los investigadores. Los científicos de la Universidad de Chambers dijeron que nunca esperaban encontrar una cantidad tan grande de enzimas evolucionadas para degradar plástico. Pero eso no es tan sorprendente, ya que en los últimos 70 años, nuestra producción de plástico ha pasado de 2 millones de toneladas a 380 millones de toneladas cada año. En 2016, los científicos en Japón descubrieron el primer insecto que come plástico en un basurero. Descubrieron que crea su propia enzima, que es extraordinariamente eficiente para descomponer las botellas de plástico. Cuando volvieron a mirar en 2020, encontraron que ese insecto ya había evolucionado, de modo que la enzima puede degradar botellas de plástico 6 veces más rápido. Esa es una tasa de cambio increíble. Y nuevamente, si bien esta no es la solución para la contaminación de plástico, es un descubrimiento bastante sorprendente y extraño. Número 8. Medusas parecidas a delfines. Un buzo descubrió una extraña criatura misteriosa en el mar Mediterráneo, que describió como una medusa parecida a un delfín. Las imágenes de la aterradora criatura se han vuelto virales. Es una mancha traslúcida y vítrea de un animal, un objeto flotante real no identificado. Aquí está el problema con el monstruo marino. Puede parecer traslúcido como una medusa, y el buzo dijo que era suave al tacto, pero parece tener una columna vertebral. Teniendo en cuenta de que las medusas son animales invertebrados sin espinas, esto no tiene mucho sentido. Obviamente tampoco es un delfín, solo resultó que tenía forma de delfín, pero en realidad se parecía más a un híbrido invisible de serpiente marina y medusa, tal vez incluso un enorme gusano de cristal. La explicación más cercana a la que han podido llegar los expertos es que se trata de un tipo de salpa marina. Estos extraños animales marinos en forma de tubos con cuerpos transparentes y gelatinosos son técnicamente invertebrados, pero todavía tienen cordones nerviosos y una columna vertebral flexible, que uno podría confundir con una columna vertebral normal. Cualquiera que sea el caso aquí, esta criatura es extraña. Es solo otro ejemplo de lo extrañas y desconcertantes que son realmente las cosas en el océano. Número 7. La luna alienígena. Los astrónomos han descubierto una de las lunas más extrañas en el universo. Escondida en un sistema solar alienígena, el descubrimiento se realizó gracias al telescopio Kepler de la NASA antes de que se retirara en 2018. La misteriosa luna tiene aproximadamente 2.6 veces el diámetro de la Tierra y orbita alrededor de un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter. Está a 5.700 años luz de nosotros en dirección a la constelación de Lyra. Para darte una idea de qué tan lejos están 5.700 años luz, es aproximadamente 9.5 billones de kilómetros. Lo realmente sorprendente y extraño de esta luna en particular es que es más grande que cualquiera de las 220 lunas conocidas en nuestro propio sistema solar. También es nueve veces más grande que nuestra propia luna. Los científicos desconocen su masa y composición, pero los expertos de la Universidad de Columbia sospechan que podría tener un núcleo rocoso y una atmósfera muy espesa. Para que entiendas lo extraña que es esta luna, es una de las dos únicas que han sido identificadas por los científicos en todos los años que hemos estado mirando a través de telescopios. Se llama exoluna y en realidad se descubrió poco después de que se encontrará la primera exoluna. Lo creas o no, la otra es aún más grande, aproximadamente del tamaño de Neptuno y está a 8.000 años luz de distancia. Y a diferencia de nuestra luna rocosa, esta tiene una composición de gas, lo que la hace más similar a una estrella que a un planeta. Número 6. Polvo de asteroide. Hablando de cosas del espacio, los científicos han descubierto polvo dejado por el mismo asteroide que mató a los dinosaurios. Todos sabemos que los dinosaurios fueron aniquilados por un asteroide, pero en realidad en contra de residuos que dejó atrás realmente lo consolida como un hecho, en lugar de una teoría sólida. Los investigadores de la Universidad de Texas recolectaron una muestra del núcleo de roca del cráter del asteroide en el fondo del mar frente a la costa de la península de Yucatán, donde originalmente engolpeó el asteroide. El polvo de asteroide viene en forma de elemento iridio, algo extremadamente raro que se encuentre aquí en la Tierra, pero se encuentra en altos niveles en asteroides. Un pico de iridio en la capa geológica muestra que hace 66 millones de años, una enorme roca espacial se estrelló contra la superficie. ¿Pero adivina qué? Esta misma espigia de iridio se ha encontrado en la misma capa geológica en todo el mundo. Esto prueba que cuando el asteroide nos golpeó, el asteroide se rompió en pedazos. Esos pedazos explotaron en la atmósfera bloqueando el sol, y luego cayeron a la Tierra como millones y miles de millones de guijarros sobrecalentados, esencialmente incendiando todo el globo. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Camarones prehistóricos. Un monzón en Arizona provocó la eclosión de huevos latentes de camarones prehistóricos. No es el descubrimiento más impactante, pero definitivamente es uno de los más extraños. Es posible que hayas oído hablar de estas criaturas de tres ojos antes. Se llaman triops, y puedes comprarlos en las tiendas de jonquetes para niños que se venden como mascotas de acuario novedosas. Alcanzan unos 10 centímetros cuando están completamente desarrollados y parecen renacuajos. Excepto que, bueno, tienen tres ojos, una cola puntiaguda, y sus antepasados vivieron miles de millones de años antes de que aparecieran los dinosaurios. Los triops se pueden encontrar prácticamente en todas partes, incluidos África, América del Norte, Europa y Asia. Los pequeños bichos son tildados de prehistóricos porque sus parientes aparecieron hace unos 419 millones de años. Han sobrevivido a todos los eventos de extinción masiva que siguieron y todavía están pateando hoy. Han evolucionado desde entonces, pero honestamente no son muy diferentes a sus ancestros originales. Cuando un monzón azotó Arizona en junio, un gran lote de huevos de triops inactivos recibió suficiente agua para hidratarse y eclosionar. Fue un extraño shock para los lugareños que no estaban acostumbrados a ver monstruos camarones prehistóricos nadando en los estanques. Incluso fueron descubiertos en una cancha de pelota donde la lluvia había creado un estanque temporal cerca del Monumento Nacional Wupaki. La cuestión es que los huevos de triops pueden permanecer inactivos durante décadas, incluso más de 100 años. Cuando eclosionan es un avistamiento raro. Pueden eclosionar prácticamente en cualquier lugar donde los huevos hayan estado inactivos si llueve lo suficiente y conmocionó a los lugareños. Número 4. Antiguo misterio vikingo. Un descubrimiento bastante extraño de un tesoro vikingo en la isla de Man puede haber resuelto un misterio vikingo que se remonta a 1,100 años atrás. El tesoro viene en forma de dos broches raros, prueba física de que las mujeres vikingas vivían en la isla. Los artefactos datan de entre 900 y 950 años y eran una decoración bastante común para las mujeres. Lo que es tan extraño es que antes de que se encontraran los broches, los arqueólogos no habían descubierto ninguna prueba de una sola mujer de Escandinavia que se hubiera asentado en la isla. Al menos no en la primera parte de la era vikinga. Pensaron que era solo una gran colonia de hombres vikingos, lo que sinceramente sería un poco extraño. No puedes comenzar un asentamiento exactamente con nada más que hombres. Según Alison Fox, la curadora de arqueología local, han descubierto muchas tumbas vikingas de principios del siglo XX, pero todas han contenido los restos de hombres ricos. Solo ahora tienen pruebas de mujeres gracias a los detectores de metales que encontraron las reliquias en 2018. Pero esto ha creado otro dilema extraño, ya que solo se encontraron dos. ¿Podría haber solo dos mujeres para todo un asentamiento de guerreros vikingos? Si es así, esto puede haber dado lugar a muchas fiestas comunitarias muy incómodas, por no mencionar celosas. Número 3. Cazadores de cabezas. En Nicaragua, en el sitio arqueológico de El Rayo, los arqueólogos se toparon con una tumba muy extraña. Contenía un par de cuerpos y tres cráneos. El único problema era que los cráneos no pertenecían a ninguno de los cuerpos. Además, los cuerpos no eran más que dos pares de piernas que yacían una al lado de la otra. Entonces, en realidad, eran solo dos juegos de piernas y tres cabezas. Los arqueólogos pudieron identificar uno de los pares de piernas como perteneciente a un adolescente. Había un cráneo en un recipiente, a los pies del adolescente, fragmentos de otro cráneo cerca de sus rodillas y un tercer cráneo en su pelvis. Los arqueólogos creen que los tres cráneos se colocaron en cuencos y luego se pusieron con extremo cuidado en la mitad inferior del adolescente. El excavador principal, Geoffrey Macaferty, dice que es uno de los entierros más complejos, jamás excavados en todo el país. Él y su equipo se han encontrado con un cráneo ocasional en una olla enterrada con una persona muerta, pero nunca tres en una tumba y mucho menos alineados en una fila ordenada. Después del descubrimiento, los arqueólogos intentaron encontrar las mitades superiores de los individuos. Llegaron con las manos vacías. Esto ha dejado a los investigadores rascándose la cabeza porque no pueden averiguar cuál era el propósito de la tumba. Pudo haber sido un niño pequeño que fue capturado durante una pelea y luego llevado de regreso al campamento y masacrado. También pudo haber sido un guerrero adolescente de un grupo de cazatalentos que enterraba a sus muertos con las cabezas decapitadas de sus enemigos. El mayor problema es que nadie sabe realmente quién vivía en Nicaragua antes de la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles, borraron todos los documentos indígenas. Literalmente los borraron del mapa y esto ha hecho que sea muy difícil aprender algo sobre los grupos indígenas de la zona y cómo eran sus vidas y su cultura. Número 2. Metal misterioso. Los científicos han descubierto lo que describen como un metal extraño. Este metal se comporta de maneras misteriosas que parece que no se puede descifrar. El metal, si alguna vez logran entenderlo, podría conducir a algunos avances tecnológicos importantes. Algunos de estos avances podrían incluir redes eléctricas sin pérdidas, computadoras cuánticas y secretos fundamentales del universo. Los metales como el cobre y la plata se comportan de forma muy predecible. Los científicos saben exactamente cómo usarlos, pero cuando descubrieron este nuevo metal extraño, descubrieron que no se comporta de acuerdo a las reglas eléctricas normales. El metal no lleva una carga eléctrica con electrones como se supone, en cambio transporta cargas eléctricas con ondas que se comportan de manera tan extraña que los científicos no pueden entenderlo. El metal proviene de una clase de material llamado cupratos, material oxidado de cobre, que son excelentes para hacer superconductores. Conducen la electricidad sin resistencia a altas temperaturas. De hecho, lo hemos estado usando durante 30 años. Recientemente los científicos descubrieron cómo la corriente eléctrica se mueve físicamente a través del material, utilizando estas ondas misteriosas en lugar de electrones normales. Simplemente no saben por qué o cómo pueden utilizar mejor el extraño metal para crear tecnología futurista. Número 1. El gigante Cerne Abbas. El gigante Cerne Abbas es el rompecabezas más extraño de todo el Reino Unido. Es la figura de colina de Tiza más grande de Gran Bretaña. Es un hombre grande y desnudo con un garrote en la mano derecha dibujado con tiza en la ladera de una montaña. Lo realmente extraño de este gigante es que mide más de 48.7 metros de altura y tiene una parte de la anatomía masculina de más de 10 metros de largo. El gigante se hizo con trincheras poco profundas, cavadas en la ladera de la colina, y luego se rellenaron con escombros de tiza. Ha sido un misterio durante décadas, porque nadie sabe quién creó el gigante ni hace cuánto tiempo. En estos días, el gigante Cerne Abbas es una de las únicas figuras de colinas que sobreviven en toda Inglaterra. En 2020, el Dr. Mike Allen fue a investigar el gigante con la esperanza de resolver el misterio, y él cree que puede haberlo descubierto finalmente. Se las arregló para hacer un análisis de toda la colina y colocar la fecha original del gigante en algún lugar alrededor del año 700. Eso fue hace 1300 años antes de hoy. La única pregunta que queda es, ¿por qué? Una teoría plausible es que se supone que el gigante es la representación de un dios. Los anglosajones adoraban a un dios llamado Hale. Es posible que hayan creado el gigante a la imagen de Hale, y finalmente se perdió el conocimiento del lugar. No fue descubierto de nuevo hasta mucho más tarde, alrededor de 1560. Fue entonces cuando los lugareños se dieron cuenta de que había un enorme gigante hecho de tiza observándolos desde la ladera. Número 10. La tumba secreta de Nefertiti. El arqueólogo Nicholas Reeves de la Universidad de Arizona cree que finalmente descubrió la verdadera ubicación de una de las tumbas más misteriosas del mundo. Reeves cree que ha encontrado el lugar de descanso de Nefertiti, la antigua reina egipcia cuyo nombre aún vive 3.000 años después. Los arqueólogos han estado especulando sobre la ubicación de los restos de la reina durante décadas. Es la última momia real de la dinastía del rey Tutankamón que aún no ha sido localizada. Pero aquí está la cosa. Nicholas Reeves cree que su tumba secreta está en el Valle de los Reyes, aún más. Dice que está escondida detrás de una pared en la misma habitación donde encontraron la momia del rey Tut hace 100 años. La tumba aún no se ha encontrado, lo que significa que el cuerpo de Nefertiti aún no se ha excavado. En cambio, Nicolás basa su teoría en escaneos detallados de la tumba del rey Tut. Él cree que las grietas reveladas en el escaneo y la textura de las paredes debajo de las capas de pintura muestran que una vez hubo una puerta en la parte trasera de la cámara. Podría conducir a un almacén, pero él cree que conduce a una cámara funeraria no descubierta. Y debido a que se cree que Nefertiti es la madre del rey Tutankamón, tiene sentido que fuera enterrada con su hijo. Pero desafortunadamente no lo sabemos con certeza porque nadie está dispuesto a tomar una palanca y destrozar la cámara funeraria del rey Tutankamón todavía. Nadie quiere ser responsable de eso. Entonces, por ahora, el paradero de la reina seguirá siendo un misterio. Número 9. Una antigua nave. Los arqueólogos se sorprendieron al descubrir el cráneo de un caudillo peruano de hace 2.000 años. No fue el cráneo en sí lo que sorprendió a los investigadores, sino el hecho de que el cráneo estaba alargado y equipado con placas de metal, como si acabara de bajar de una nave Borg. El guerrero no tenía piezas de maquinaria de alta tecnología clavada en los huesos, pero tenía partes de su cráneo fusionadas con metal, en lo que algunos creen que podría ser el primer ejemplo de cirugía. El misterioso esqueleto se encuentra actualmente en el Museo de Osteología de Oklahoma, y los científicos dicen que es una de las piezas más interesantes que jamás hayan visto. Creen que el guerrero resultó herido en una batalla. Cuando regresó a su hogar con el cráneo severamente dañado al borde de la muerte, los cirujanos peruanos hicieron una especie de cirugía para volver a armarlo. Recuerda que esto fue hace 2.000 años. Su cráneo ya se había alargado desde muy joven. Esto sugiere que había sido de alto estatus social. Dado que el cráneo era tan largo y estaba muy dañado, los antiguos cirujanos peruanos usaron un trozo de metal para tratar de reparar su cráneo fracturado. Imagina este intento en el pasado, toda una proeza médica para la época. Lo verdaderamente misterioso es que nadie sabe qué tipo de aleación se usó para crear el metal. Tampoco sabemos cómo los antiguos cirujanos podrían haber sabido hacer esto. No se ha encontrado ningún otro ejemplo de este tipo de cirugía hasta los tiempos modernos. Nadie en el mundo antiguo pensó en clavar una pieza de metal en el cuerpo humano para reparar un daño óseo. 8. Asedio bíblico. Cuando se trata de la Biblia, una de las cosas más desafiantes para los arqueólogos es separar la realidad de la ficción. Hay muchas cosas en la Biblia que sucedieron en la vida real y luego algunas otras que pueden no haber sucedido como fueron descritas. Uno de estos eventos es el sitio bíblico de Gath. La ciudad de Gath es más conocida por ser la ciudad natal del gigante Goliath. Goliath era un guerrero filisteo que fue asesinado por el joven David, quien eventualmente se convertiría en el rey de Judea. Pero la ciudad antigua también aparece en el Libro de los Reyes. El Antiguo Testamento describe cómo el rey Hasael de Aram conquistó Gath antes de volverse para atacar Jerusalén. Nuevas excavaciones arqueológicas en Gath, que ahora es una ciudad de Israel, muestran que fue destruida en el siglo IX a.C. Ese fue el mismo tiempo en que la Biblia afirma que Hasael invadió. Los arqueólogos de la Universidad de Barilán encontraron puntas de proyectil de hueso y puntas de flecha hechas de huesos de animales. Estas armas prueban que la gente de la ciudad estaba luchando contra sus invasores. Aunque las puntas de flecha hechas de cobre y hierro eran más populares en el 930 a.C., la gente de Gath estaba tan desesperada y carecía de materiales que recurrió a fabricar armas con huesos. Parece que la historia fue real. Número 7. ¿Quiénes eran los pueblos del mar? La nacionalidad de los grandes pueblos del mar del Mediterráneo es uno de los mayores misterios arqueológicos que nadie parece capaz de resolver. Lo que sí sabemos es que los pueblos del mar formaban parte de una confederación de asaltantes navales. Saquearon pueblos y ciudades costeras por toda la región mediterránea entre los años 1276 y 1178 a.C. Eran esencialmente como los vikingos y acechaban lugares como Egipto y Grecia en lugar de Inglaterra y Francia. Pero lo realmente interesante de los pueblos del mar es que muchos historiadores creen que fueron una de las fuerzas que contribuyeron directamente al colapso de la Edad de Bronce. Y sin embargo nadie sabe quiénes eran. No sabemos de qué nación vinieron. Apenas hay registros de sus actividades fuera de algunas batallas con Egipto. Los pocos registros que aún existen los describen como misteriosos invasores del mar con impresionantes barcos de guerra. Nadie podía enfrentarse a ellos y parece que ni siquiera la gente del mundo antiguo sabía de dónde venían. Hay un montón de teorías. Algunos creen que los pueblos del mar vinieron de Troya. Algunos dicen que eran etruscos y otros minoicos. No hay evidencia física de que existieran. Todo lo que tenemos son registros que los detallan surgiendo de los mares y saqueando tantos asentamientos costeros y pueblos que la civilización del Mediterráneo de la Edad de Bronce se derrumbó. Número 6. Gigantes del Condado de Duttridge. En el verano de 1930 se encontraron pruebas de una raza de seres gigantes en Virginia Occidental. Ocurrió en el condado de Duttridge cuando Benjamin Sun encontró dos túmulos funerarios en su propiedad en Morganville. Esto está a unos 19 kilómetros de Salem. Los huesos que descubrió en los túmulos eran tan grandes y tan impactantes que tuvo que llamar a un profesional. Así que llamó al profesor Ernest Sutton de la Universidad de Salem para realizar excavaciones profesionales. Según el profesor Sutton, cada túmulo funerario contenía una cámara megalítica en el interior formada a partir de rocas planas y rellena de arcilla. Uno de los montículos era un poco más pequeño que el otro, de solo 1.8 metros de altura y 4.6 metros de diámetro. Pero el otro tenía casi 18 metros de diámetro y tenía 3 entierros. Encontraron 4 entierros en total y cada entierro pertenecía a una persona de increíble fuerza y poder. Estos hombres medían entre 2.1 y 2.7 metros de altura. Era bastante obvio para los científicos involucrados que una raza de super seres habitó Virginia Occidental hace más de mil años. Estas personas eran enormes, mucho más altas que cualquier raza de personas de la Tierra hoy. El problema es que los esqueletos aparentemente desaparecieron después de que fueron excavados. Nadie sabe qué le sucedió, por lo que el asunto ha sido ridiculizado como nada más que un engaño. ¿Crees que realmente había gigantes en Virginia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. El Padre Crespi. La historia del Padre Crespi no solo es misteriosa, sino muy controvertida. Fue un monje nacido en Italia en 1891. Su primer nombre fue Carlos. Estudió antropología y se hizo sacerdote. En 1923 se mudó a Ecuador para trabajar con indígenas. Fue allí donde pasó 59 años de su vida hasta su muerte en 1982. Durante ese tiempo, los indígenas locales ofrecieron artefactos al Padre Crespi como ofrenda de agradecimiento. Aparentemente los artefactos procedían de todos los rincones del país y los guardaba todos en su casa. Se ha especulado que adquirió más de 50.000 artefactos a lo largo de su estancia en Ecuador. El Vaticano le dio permiso para iniciar un museo propio. Albergó su colección allí hasta que un incendio destruyó el museo en 1962. Después de su muerte, los pocos artefactos que quedaron fueron retirados por manos desconocidas y hoy no quedan rastros de ellos. Algunos dicen que fueron vendidos a coleccionistas privados. Algunos dicen que el Vaticano los tomó y los puso en sus archivos. Y otros dicen que el gobierno ecuatoriano los robó. En cualquier caso, nadie sabe mucho sobre los orígenes de los artefactos. Tenemos fotografías de ellos, pero solo aumenta el misterio. Muchos de los artefactos parecen haber venido de Babilonia. Extraños motivos y símbolos tallados en oro que no corresponden a ninguna cultura de América del Sur. Algunos dicen que hay un tesoro escondido en la selva ecuatoriana, que solo los indígenas conocen, lleno de tesoros de todo el mundo. Los artefactos del Padre Crespi llevan a la gente a pensar que tal vez los sumerios llegaron a las Américas y dejaron un tesoro como prueba. Pero nadie sabe cómo pudieron llegar allí, qué significa todo esto, o si el tesoro del Padre Crespi alguna vez existió en primer lugar. Número 4. ¿Qué pasó con los Neandertales? Hace 100.000 años, el planeta estaba ocupado por cinco tipos diferentes de homínidos. Todas estas eran razas diferentes de humanos antiguos, pero hace 40.000 años, todos desaparecieron excepto una raza restante. Los humanos eran los únicos que quedaban en pie, el resto se había extinguido. ¿Cómo y por qué se extinguieron? Es un misterio arqueológico que nunca se ha resuelto. En particular, el destino de los Neandertales ha sido el mayor misterio. Si bien los Neandertales pueden ser representados como bárbaros con muerte cerebral, ese no era realmente el caso. Las realidades que eran cazadores sofisticados fabricaban herramientas, creaban el fuego e incluso inventaron el superpegamento. Se adornaban con joyas, enterraban a sus muertos y tenían un vasto conocimiento de la vida vegetal. Construyeron estructuras para vivir e incluso brindaron cuidado a los ancianos. Los científicos incluso creen que los Neandertales y los humanos antiguos se cruzaron entre sí para producir una descendencia superior. Si este es el caso, ¿cómo desaparecieron de la noche a la mañana? Una de las teorías es que los humanos usaron la guerra para llevar a los Neandertales a la extinción. Sabían que eran diferentes, aunque solo por un poco y los mataron con piedras hasta que desaparecieron todos. Otra teoría es que la competencia con los humanos modernos los expulsó de la existencia. Los humanos tenían mejores herramientas, crearon redes sociales más elaboradas y en general eran más inteligentes. Tomaron toda la comida, desterraron a los Neandertales de sus grupos y los dejaron desaparecer. Todo esto son solo teorías. Nadie sabe con certeza cómo se extinguieron realmente estos antiguos habitantes de las cavernas. ¿Tienes una teoría propia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. El huevo de piedra. En 1872, los trabajadores de la construcción estaban edificando una valla cerca de las orillas del lago Winnie Pesowski en Nueva Inglaterra. Mientras cavaban uno de los hoyos para postes, se encontraron con un trozo de arcilla con un artefacto adentro. Enterrado a más de 1.8 metros de profundidad en la tierra, el artefacto era un huevo de piedra, algo del que todos estos años después nadie sabe el origen. El huevo es confuso por muchas razones. En primer lugar, tiene marcas extrañas que nadie ha visto antes. Las marcas en el huevo de piedra no son como ninguna otra marca encontrada en los artefactos en los Estados Unidos. En segundo lugar, el tipo de roca en la que está hecho el huevo no es nativa de New Hampshire. Esto sugiere que el huevo fue tallado por alguien que vivía muy lejos, no por los nativos americanos de la zona. Se ha encontrado miles y miles de artefactos de las tribus nativas americanas, pero ninguno de ellos es ni remotamente similar a este huevo de piedra. Algunas de las marcas incluyen símbolos astronómicos, un extraño rostro humano y una sola mazorca de maíz. No tiene mucho sentido y nadie tiene idea de dónde viene. Los arqueólogos tampoco saben cómo logró llegar hasta Nueva Inglaterra y ser enterrado tan profundamente en la tierra. Número 2. Guerreros enterrados vivos. La dinastía más antigua jamás registrada en China fue la dinastía Shang. Gobernaron desde el 1600 a.C. hasta el 1046 a.C. Su capital estaba en Jinshu, en la ciudad moderna de Anjian, ahora un sitio arqueológico de la UNESCO. Recientemente los arqueólogos descubrieron un complejo de 24 tumbas aquí, junto con varias fosas que contenían carros de guerra. Los carros fueron enterrados con los caballos que los tiraban y con los guerreros que cabalgaban en ellos. Los guerreros muertos fueron encontrados usando sombreros que alguna vez fueron decorados con hilos de conchas. Los caballos estaban decorados con chapa de oro. Con Deming, del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología, dice que es uno de los descubrimientos antiguos más raros jamás realizados en esta antigua ciudad. Pero también es algo misterioso y todo tiene que ver con el sacrificio humano sistemático utilizado como espectáculo político y religioso en la ciudad. Lo que pasa es que casi nadie sabe nada de la dinastía Shang. Todo lo que los historiadores saben es lo que quedó de las tallas escritas en forma de algo llamado escritura de hueso de oráculo. No es muy confiable y solo lo usan los reyes sacerdotes para describir cosas como el sacrificio humano. Parece como si los caballos, los carros y los guerreros fueran sacrificados como parte de una elaborada ceremonia funeraria para alguien de mayor importancia. Es solo que los arqueólogos no saben por qué hicieron esto. Tampoco saben quién fue tan bueno para tener valientes guerreros enterrados vivos voluntariamente para ellos con sus preciosos caballos. Gran parte de lo que sucedió durante los 600 años de la dinastía Shang sigue siendo un misterio. Número 1. El séquito del príncipe Sita. Los arqueólogos excavaron dos tumbas en el sur de Siberia en el sitio de Shingetei. Los entierros se encontraron cerca de un gran túmulo que una vez perteneció a un príncipe nómada Sita. Al menos esto es a los que los investigadores creen que pertenecía el túmulo. Una de las tumbas, fechada en 2.500 años, estaba completa con una cámara funeraria de madera y los restos de una mujer de unos 50 años en el momento de la muerte. Fue enterrada junto con un niño, un pequeño tesoro de adornos de oro y un elegante espejo de bronce. Todos los tesoros eran tan valiosos que los investigadores creen que debe haber sido una persona muy importante. Esto ha llevado a la teoría de que ella y las otras personas enterradas cerca pueden haber sido parte de un séquito del misterioso príncipe. Pero todo esto es solo un montón de conjeturas. Los arqueólogos en realidad no saben si el entierro principal fue para un príncipe. No saben con certeza si los entierros fueron hechos por los escitas. Todo lo que realmente tienen es un montón de esqueletos y piezas de oro enterrados en un páramo siberiano. 10. Un tesoro de momias. Las autoridades de Egipto anunciaron recientemente el tesoro descubierto de una momia extremadamente bien conservada de hace más de 3.000 años. Esta momia es fascinante por varias razones. En primer lugar, es raro que se abra un sarcófago del año 2021 con una momia todavía adentro. En segundo lugar, es la primera vez que las autoridades abrían un sarcófago en vivo en televisión internacional. La momia dentro del ataúd pertenecía a una mujer que vivió en lo que hoy es Luxor, en algún momento durante la decimoctava dinastía. La decimoctava dinastía de Egipto fue en el siglo XIII a.C. y fue uno de los períodos más importantes. Esta fue la dinastía que presumió de algunos de los faraones más famosos de la historia, como Tutankamón y Ramsés II. No sabemos quién fue exactamente esta mujer en vida, pero era lo suficientemente importante como para ser enterrada en una tumba secreta en las profundidades de la necrópolis de El-Asasif, en las orillas occidentales del Nilo. Además de la momia de la mujer en su sarcófago, los arqueólogos encontraron la tumba de su supervisor, del mismo hombre que había supervisado toda la momificación de la necrópolis. Esta tumba contenía todo tipo de artefactos interesantes, incluidas máscaras coloridas y más de mil estatuas diminutas llamadas Ushapti. Estas estatuas eran figuras en miniatura de sirvientes que se suponía que servían al difunto una vez que se mudaban al más allá. La tumba también contenía los restos momificados de personas de hace 4.000 años sin ataúdes, simplemente desplomados en una cueva tallada sin acompañamiento. Aún no se conoce el motivo de su falta de cuidado o preparación. Número 9. Hacha de la edad de bronce. Una adolescente en Inglaterra hizo un descubrimiento de su vida al tercer día usando un detector de metales para buscar artefactos. Su nombre es Millie Hardwick y tiene solo 13 años. Descubrió un tesoro de artículos de hace más de 3.000 años. Un artículo en particular demostró ser excepcionalmente valioso. Un hacha antigua de la edad de bronce que puede haber sido utilizada por los guerreros en batalla. Pero Millie no estaba sola en su excavación. Había salido al campo con su padre y su abuelo un domingo por la mañana. Habían estado usando los detectores de metales durante varias horas, pero no habían encontrado ni un solo artículo. Tomaron un descanso para almorzar, comieron algunas galletas y sándwiches y lo intentaron en un área diferente del campo. Después de unos 20 minutos, Millie se encontró con el hacha. Y a partir de allí las cosas realmente se dispararon. Los tres arqueólogos aficionados estaban excavando cabezas de hachas, lingotes, fragmentos de hoja de bronce y todo tipo de reliquias asombrosas. Al final del día habían descubierto al menos 65 elementos de la edad de bronce. Para quien no lo sepa, la edad de bronce duró en Gran Bretaña entre los años 2300 y 800 a.C. Algunas personas se refieren a esto como la Inglaterra prehistórica, el tiempo antes de que hubiera registros escritos. Para poner esto en perspectiva, Stonehenge fue construido 700 años antes de la edad de bronce. Durante la edad de cobre, la edad de cobre fue el período de transición entre la edad de piedra y la edad de bronce. ¿Qué opinas de la detección de metales en familia? Parece divertido. Número 8. Ciudades antiguas. Los arqueólogos han estado haciendo algunos descubrimientos absolutamente fascinantes recientemente en Irak. Las misiones de excavación en todo el país están armando un rompecabezas del antiguo Irak como nunca antes se había visto. Una excavación del Museo Británico encontró recientemente una mezquita construida completamente de barro que data del período Omeya, hace 1.400 años. No solo eso, se encontró el templo perdido del rey Gudea, el rey sumerio más famoso que gobernó durante la dinastía Lagash. Este hombre gobernó todo el sur de Mesopotamia, entre los años 2.144 y 2.124 a.C., siendo una de sus obras más importantes el templo de Ningirsu en Lagash en honor al dios patrón de su pueblo. Pero esto es solo la punta del iceberg. Además de todos estos increíbles descubrimientos, una misión francesa excavando cerca de la ciudad de Larsa encontró el palacio del rey Sim et Nam de los años 1850 y 1844 a.C. El rey Sim et Nam gobernó cuando Irak era la antigua Babilonia. Se descubrió que el templo contenía 10 habitaciones y un montón de complejos administrativos desde los que el rey habría gobernado. Pero con mucho, uno de los mayores logros arqueológicos en Irak el año pasado fue cuando una misión británica ayudó a restaurar el puente más antiguo del mundo entero. Está ubicado en la ciudad de Girsu y data de hace 4.000 años. Irak realmente ha estado ocupado revelando sus increíbles maravillas arqueológicas. Además de todo lo mencionado anteriormente, estuvo el equipo británico y alemán que descubrió la ciudad de Sharax, construida por el propio Alejandro Magno. No la excavaron, pero la encontraron usando estudios de radar. Según el director de Antigüedades y Patrimonio de Basora, Sharax es la ciudad más grande que construyó Alejandro Magno. Considerándolo todo, es bastante impresionante. Número 7. Fortaleza helenística perdida. Los arqueólogos en Israel han descubierto una fortaleza histórica construida por las potencias helenísticas y luego destruida por una fuerza de rebeldes judíos en el 112 a.C. Los arqueólogos dicen que el gobernante Asmodeo, Juan Ircano I, destruyó la estructura fortificada cuando conquistó Idumea. Más aún, el descubrimiento de esta fortaleza destruida muy bien podría probar el origen de la celebración judía del Hanukkah. En la tradición judía, la tradición de Hanukkah se remonta a la revuelta de los Macabeos, que se produjo entre los años 167 y 160 a.C. Los rebeldes judíos recuperaron el templo de Jerusalén, derrotando a las fuerzas helenísticas. Luego encendieron una lámpara de aceite dentro del templo que se suponía que solo tenía suficiente aceite para durar un día, pero en cambio duró ocho. Esta fortaleza recién descubierta fue quemada hasta los cimientos por el sobrino del líder rebelde, Judas Macabeus. Los arqueólogos encontraron vigas de madera carbonizadas, armas oxidadas y monedas de lo que alguna vez fue la fortaleza fuertemente ocupada. Cuando todavía estaba en pie, las paredes de piedra de la estructura habrían medido más de tres metros de espesor, y aunque técnicamente no prueba que la historia del Hanukkah sea real, sí ofrece evidencia tangible de que algo así sucedió. La fortaleza prueba que el ejército helenístico efectivamente tenía una línea de fortificaciones, y que la revuelta judía logró quemar esa línea hasta los cimientos. Número 6. Estatua de Atlas Gigante. Se ha descubierto en Sicilia una enorme estatua del Atlas enterrada durante siglos. La estatua mide 7.3 metros de altura. Fue construida durante el siglo V a.C. para hacer guardia en la entrada del Templo de Zeus. Ahora, para los que no están al día con la mitología griega, Atlas era un titán castigado por Zeus para cargar todo el peso del cielo sobre sus hombros. Por esta razón, no sorprende que la estatua sea tan grande, pero según los arqueólogos, era solo una de las casi 400 que se encontraban alrededor del antiguo edificio. Ninguna de ellas está en pie hoy, y esta, que se encuentra en un estado sorprendentemente bueno, estuvo enterrada con las ruinas del templo durante miles de años. El templo era en realidad tan grande que los arqueólogos no creen que alguna vez se hubiera terminado por completo. Si tienes curiosidad por saber por qué se encontró un templo dedicado a Zeus en Sicilia, es porque los antiguos griegos tenían centros de población en toda la región. En realidad, se encuentra en el valle de los templos de Sicilia. Era parte de la antigua ciudad de Acragas, fundada hace más de 2.600 años. Número 5. Último fugitivo del monte Vesubio. Los arqueólogos completaron recientemente la primera excavación en la ciudad romana de Herculano desde la década de 1980. Durante la excavación, descubrieron el esqueleto y las pertenencias personales de alguien a quien llamaban el último fugitivo. Esta persona murió cuando el monte Vesubio hizo erupción en el año 79 después de Cristo. Fue encontrada en la playa cerca de la ciudad, cuando los restos óseos, ennegrecidos y sus huesos agrietados con fracturas inducidas por el calor, sostenía un bolso bandolera de tela debajo de su brazo izquierdo, que los científicos pudieron analizar. Contenía varios objetos diferentes, incluido algo hecho de metal, algunas piezas de tela y rastros de oro. Esta es la definición del misterio antiguo. Los arqueólogos han estado trabajando hacia atrás para tratar de averiguar qué le sucedió exactamente a este hombre. La evidencia sugiere que estaba en la orilla del mar cuando el volcán entró en erupción, o que había sido arrojado allí por la fuerza de la erupción. La increíble temperatura de la erupción hizo que su tejido se vaporizara instantáneamente, luego su esqueleto quedó atrapado en una masa de cenizas y escombros. Lo han llamado el último fugitivo porque parece haber estado huyendo del volcán en erupción con sus pertenencias más preciadas bajo el brazo, cuando la explosión lo convirtió en una momia instantánea. Y ahora el número 4. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Una momia peruana. Los arqueólogos que trabajan en Perú han descubierto otra momia excepcionalmente bien conservada. Esta vez la momia es un poco aterradora, parece haber estado en peligro en el momento de su muerte. Fue descubierta atada con cuerdas, con las manos cubriendo su rostro y su boca torcida en una expresión final de dolor. Encontraron la momia dentro de una estructura subterránea al pie de una escalera. Según los expertos, la momia fue asesinada hace unos 800 años por personas de una cultura preincaica, que vivían en Caja Marquilla. Cuando digo que la momia estaba atada con una cuerda, literalmente estaba completamente atada con la cuerda. Fue como si alguien hubiera atrapado a la persona en una red gigante. El individuo también se encontraba en posición fetal, como si hubiese muerto acurrucado sobre sí mismo y cubriendo su rostro. Pero los investigadores creen que la posición era posiblemente parte de una costumbre funeraria practicada por quienes vivían allí. Los investigadores también encontraron moluscos marinos fuera de la tumba, lo que sugiere que hubo algún tipo de evento o actividad después de que el cuerpo fue puesto dentro. Y luego, los descendientes del individuo momificado u otros miembros de la cultura seguían regresando y poniendo ofrendas de comida como moluscos fuera de la entrada de la tumba. Entonces, lo que al principio parece muy aterrador, en realidad podría haber sido algo bastante natural. Número 3. Etiqueta de esclavo. La revista Archaeology ha nombrado el descubrimiento de una etiqueta de esclavo en la Universidad de Charleston como uno de los 10 principales hallazgos del año 2021. La etiqueta, que data de 1853, fue descubierta por profesores y estudiantes de la universidad, literalmente en los terrenos de la universidad, pero este es un descubrimiento con una sombra oscura sobre él. Etiquetas como esta se usaron durante el siglo XVIII hasta 1865 como una especie de permiso que mostraba que la persona esclavizada que llevaba la etiqueta estaba registrada por el esclavista de la ciudad. Las etiquetas se entregaban a los esclavos cuando se las prestaban a otra persona como prueba de su propiedad original. Este fue uno de los momentos más oscuros de la historia de América, lo que hizo que hablar del descubrimiento fuera un poco complicado. Marlee Brown, editora de Archaeology Magazine, dijo que incluyeron el descubrimiento entre sus 10 primeros porque es un recordatorio de un individuo que de otro modo podría haberse perdido en el tiempo y en el sistema brutal y deshumanizador de la esclavitud. Es posible que no sepamos quién usó la etiqueta, pero al menos al encontrar y preservar la historia podemos mantener viva la memoria de ese misterioso individuo. Los arqueólogos e historiadores también pueden ayudar a educar al público sobre los terrores que azotaron a los Estados Unidos durante cientos de años. Número 2. Villa romana bajo el campo de un agricultor. En Inglaterra los arqueólogos desenterraron el primer mosaico romano de este tipo en el Reino Unido. Descubrieron el mosaico como parte de un complejo de villas romanas, debajo del campo de un granjero en Rutland. El mosaico es el primero en su tipo en el Reino Unido, que muestra escenas del famoso poema épico La Ilíada, escrito por Homero. También es uno de los pocos mosaicos de este tipo que se ha encontrado en Europa continental. Los arqueólogos dicen que ahora es la obra de arte romana más notable que se ha encontrado en Gran Bretaña. Muestra la parte del poema que involucra al héroe griego Aquiles, el tipo que tal vez recuerdes de la película Troya interpretado por Brad Pitt. El mosaico muestra a Aquiles y su batalla final con Héctor. Casi tan notable como el propio mosaico es el hecho de que fue descubierto por accidente por el hijo de un terrateniente. Se puso en contacto con arqueólogos de la Universidad de Leicester y fueron a su campo para excavar la villa. Y ver qué más podían encontrar, este increíble descubrimiento puede conducir a más. Hasta ahora creen que la villa probablemente estuvo ocupada por una persona muy rica en la última parte de la era romana. Este individuo probablemente había sido un fanático de la literatura clásica para tener una escena así como parte de su hogar. Número 1. Moneda de plata rara. Liel Crutopoc de 11 años participaba en el proyecto de tamizado del monte del templo en Israel cuando se encontró con un objeto inusual. Ella y su familia estaban revisando escombros desechados en uno de los lugares más sagrados de todo Jerusalén cuando la niña vio un objeto brillante. Resultó ser una moneda extremadamente rara de cuando Roma ocupó Judea hace más de 2.000 años. La niña entregó la moneda a profesionales de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Limpiaron la moneda e investigaron un poco y descubrieron que la moneda de plata probablemente provenía de las reservas de plata que se guardaban en el segundo templo en el monte del templo antes de que fuera destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. La moneda probablemente había sido acuñada por uno de los sacerdotes del templo ya que estaba inscrita con las letras hebreas que decían segundo año. Esta referencia probablemente fue al segundo año de la revuelta judía en los años 67 o 68 después de Cristo cuando los judíos luchaban contra sus opresores romanos. La revuelta no fue un gran éxito. Fue la primera de las tres grandes rebeliones en las que el pueblo judío intentó desesperadamente deshacerse de los romanos y tener su propia Judea unificada. Pero aún así, la moneda es un vistazo asombroso al pasado turbulento de lo que hoy es Israel. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has encontrado algo tan emocionante como una moneda de 2.000 años cuando tenías 11 años? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.